Pago a la calle y los veo pasar Político lunático bailando poco a político Y veo a la cintura cambiar de lugar Y joder de la vida hasta los que están atrás Pienso en colores que nunca vi En todas las cosas que nunca fui En todos los platos que debo romper En todas las cosas que no voy a hacer No me interesa tu religión No me interesa tu represión No me interesa empezar a pensar No tengo intención de parar No me interesa tu religión No me interesa tu represión No me interesa empezar a pensar No tengo ganas de parar Si te da igual, prefiero estar chupando la cucharada, rompiendo cosas sin parar Si te da igual, prefiero estar Si te da igual, prefiero estar